¿Qué es el receso? Bueno, hasta ayer hubo inscripción a traslado de inicial primaria especial y el lunes comienza para el nivel secundario también la inscripción de la primera etapa de traslado. Como vos también decías, bueno, ya también estamos en los preparativos previos de lo que va a ser la fiesta del Día del Maestro, que en esta oportunidad se va a realizar en la localidad de Montes de Oca. Todavía estamos ultimando detalles con el servicio y otras cuestiones, pero bueno, ya está encaminado, próximamente ya van a estar las tarjetas a la vez. Recordemos que ustedes rotan en el lugar donde la hacen cada año, digamos. Sí, sí, tal cual, dependiendo de la disponibilidad por ahí de los lugares, de las localidades. Bueno, en esta ocasión Montes de Oca, bueno, tiene la disponibilidad y bueno, como vos decías recién, con el criterio de hacerlo una vez en cada localidad, bueno, estaríamos este año realizando esta fiesta en Montes de Oca. Bien, con respecto al panorama provincial y de paritarias, ¿comienzan ya desde este mes a cobrar cláusula gatillo? Sí, del mes pasado ya estuvimos cobrando una diferencia que fue del 0,4% correspondiente al mes de abril, que ya había superado a la inflación proyectada y que nosotros teníamos pactada como aumento. Y ahora en el mes de agosto, con el sueldo de julio, vamos a estar cobrando un 3,2% correspondiente a la inflación de mayo. Bien, bueno, a partir de ahora, todos los meses prácticamente se aplica la cláusula. Sí, sí, que creemos que... Digo, porque la inflación es permanente. Ya ha superado lo que fue el aumento, así que mes a mes vamos a tener que estar actualizando, si bien quedó también pactada por paritaria una reunión en el mes de agosto, donde se van a evaluar los distintos temas que se firmaron precisamente en esta acta. Y, bueno, seguramente también puede haber novedades en lo que tiene que ver con lo salarial. Por ahí sería bueno que no se demore tanto la aplicación de la cláusula gatillo, porque, bueno, hace claramente que estemos muy desfasados con respecto a la inflación. Bien, bueno, y recordemos que había quedado de la paritaria abierta a una nueva discusión de diversos temas, si no me equivoco, ¿octubre, noviembre? Sí, como te decía recién, en agosto seguramente se va a ir después trasladando mes a mes para ir evaluando lo que tiene que ver también con los concursos, bueno, que hablamos recientemente, que se respeten esta fecha. Han quedado temas pendientes, como es el diapo, con lo que hablamos en otra oportunidad, de cuestiones que tienen que ver con el transporte, tanto de ruralidad, como integralmente para docentes y estudiantes, principalmente aquellos que cursan en los ciclos nocturnos, en los terciarios, universidades, institutos de formación. Así que son puntos que, bueno, todavía... ¿Se podrán discutir con este gobierno todavía? ¿O creen que va a ser complicado y habrá que discutirlos con el gobierno entrante? No, no, seguramente, y si se respeta lo que se firmó en febrero por acta paritaria, bueno, que después se terminó de concretar en abril, estaríamos trabajando con el gobierno actual. Bueno, seguramente también hubo reuniones entre el gobernador actual y el gobernador entrante, lo que tenemos entendido que se van a respetar todos aquellos convenios y, bueno, y resoluciones de acta paritaria de los distintos gremios hasta el 10 de diciembre. Después, a partir de ahí, bueno, será nuevamente sentarse a negociar para lo que viene en el 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!